Buenos días, dominicanos y dominicanas rampistas y no rampistas. Le habla su amigo Rafael Percival, con destino a Santiago. Bendiciones a todos ustedes los dominicanos. Y para aquellos que me querían muerto, decirles que hay un Dios todopoderoso, lo estoy hablando en vivo. Voy en camino hacia Santiago. Esta tarde, a las 5 de la tarde, estaré en un Facebook Live como todos lunes, miércoles y viernes, a pesar de estar convalesciente de una enfermedad y de una caída. Aquellos que me desearon la muerte, aquí estoy vivo, con un cañón, al lado de ese cañón, de un galeón español del siglo XIV, sacado del agua, oxidado, pero todavía tira. A mi hermano, carrete de promoción también general, El general, el general Fidión, le mando este video para aquellos que decían que yo estaba muerto. El que cree en Dios no muere nunca, a pesar de que su cuerpo puede ser que desapareza, pero no desaparece sus ideales, su objetivo de lucha en el país, no de alcanzar un puestecito. Nosotros hoy hablaremos cosas interesantes que vamos a hablar en el Facebook Live. A toda la diáspora rampista y no rampista, bendiciones a todos y ustedes entenderán que eso es la política. Yo no quiero, como le dije a mi hermano Fidión, chisme de comadrona, de patio, no. Alta política, tenemos que tratar de hacer bendiciones a todos y que Dios me lo bendiga.